¡Olé! ¡Mira! ¡Eh! ¡Habéis terminado la etapa! ¡2.500 kilómetros! ¡Olé! 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 ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Habéis llegado después de cuántos días? Hoy cumplemos 100 días. ¡Ah! ¡100 días! ¡100 días! ¿Y qué tal? Como nuevos, ¿no? ¡Nuevos nuevos! ¡Nuevos nuevos! ¡Para seguir ahora aquí! ¡A ver! ¡Para Cantabria! Para que se vea las bicis y cómo vienen. ¿Estás sacando fotos? No, no. Vídeo. Vídeo. Tenemos que dar un poco de equipación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, las bicicletas ahora vienen ligeras. Vamos, da gusto. ¿Qué tal? ¿La habéis notado, no? Sí, sí se ha notado. Es una gozada. Ponelos juntos, venga, a ver que se vea. Volada. Volada. Aquí estamos haciendo un viaje en bicicleta. Pero todavía seguimos así apuntándonos después del viaje. Hola. Sí... quiero estar bien ahí... Justo con la foto. ¡Dios! Justo con la foto. Como yo... Esinte, aplicaremos. Tienes años antes